Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón En vestido y en mi lejos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco, te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bíper y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Mi amor, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor, por Dios, no me enganches Espérate que no vas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que tu obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mis locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor Es una obsesión Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor No es amor No es amor